Estoy yendo a desayunar Bueno, los pelos quedaron mal de ayer Esto es Nagano Acá es una sola noche Salvo en Tokio El resto siempre es una sola noche En el tour, estoy hablando de lo que es el tour ¿Japonés? No Ayer miraba, digo, una caja de emergencia en el ascensor O sea, es como que, no sé, para sobrevivir se queda trabado Lo puedo decir medio en broma, pero Ahora, fuera de broma, en Japón hay bastantes terremotos Entonces puedo, no sé, me imagino que puede ser En caso de un terremoto que el ascensor se pare Es más, pero Me intriga que hay Fíjense, hay mucho cartel de salida, de escape A veces decís, che, ¿para dónde está el lado? Y es eso El desayuno es más chico en tamaño del hotel Que los otros dos que ya vi Pero el concepto es el mismo Bueno, muchas cosas japonesas, obviamente Que es la mayoría del público que viene Pero colores raros, ¿no? Bueno, había unos panes ¿Ves todo eso? ¿Ves? Ensalada, fruta, todo eso, todo normal Ves que hay unos panes Que hay allá igual, eh Pan naranja Había otro verde Pero ves, hasta los huevos tienen No sé, porque son pollo Tienen otro color Pollo frito Croissant, pan de chocolate Pescado Pescado, ¿ves? O sea, hay dos pescados O sea, hay dos pescados Acá, ojaki Simmel, bamboo shots Bueno, y ya aprendí por qué no hay queso Por qué no hay queso Y tampoco hay fiambre Pero lo que me importaba era el queso Porque dicen que la leche en Japón es muy cara Porque hay pocas vacas O las vacas las destinan No sé si para... No sé bien qué parte Pero hay poca leche De hecho, es como que ves Acá hay leche, pero... Está como medio oculta Y de hecho, te ponen siempre Los cositos para el café La leche para el café Que está ahí Es como muy concentrada Muy concentrada Pero buena calidad de los productos O sea, al igual que en los otros, ¿ves? Acá el desayuno de seis y media a diez Y yo lo tenía incluido En el tour siempre está incluido Si no cuesta 1800 yen Que deben ser unos 15 dólares Cálculo, ¿eh? O sea, sí Igual lo puedo ver fácil, pero sí Así que ahora subo a prepararme el equipaje Que a las ocho nos vamos Son siete y media Y ahí estaba En el lobby Está el desayunador Y el restaurante también Y antes de irme Claro, yo ayer decía Qué raro este, le faltan cosas A veces el más viejo no Mirá Tiene control remoto ¿Entendés? O sea, es más cómodo Porque el otro lo tiene acá Entonces... Es increíble Ya prometo un reel O algo para mostrar Cómo funciona el inodoro Sin tantos detalles Antes que alguien diga algo Antes que alguien diga algo No es lo mismo De hecho, este es más viejo Es el original El otro está al revés Sí, o sea, esto es un... Nada que ver Sí, es todo lo contrario Bueno, voy a entrar al templo Que como siempre No se graba ni se fotografía Adentro, ¿no? Son las 8.50 Todo muy tranquilo Todavía Acá marca 20 grados Pero el tema es la humedad Estamos a... 21 de abril Para tomar en cuenta Así que el clima es variable Y hoy justo Vamos a terminar bastante altos Entonces la temperatura va a bajar Entonces a veces cuando me preguntan por la temperatura Siempre hay que ver Las aplicaciones en el celular Que sirven para eso Pero... Acá es como que puede haber extremos Entremos Y ahora nada que ver Nada que ver con todo lo anterior Paramos en... En esto que es un bosque Tengo media hora de caminata De subida Media hora de bajada Igual la bajada siempre Es más simple Aunque se ve que... Había una subida al comienzo Ahora es re plano Y... Es un lugar donde hay monos Vinimos a ver monos Que son unos monos japoneses A ver qué onda Pero es como que hay una... Paran muchos turistas acá Nacionales y extranjeros Monos de las nieves, dice Ah, ya hay un montón Sonos de las novedades Que son los labores Leyes Con los rechidados Un saludo A desgracente Sonidos Sonidos Con los rechidados Sonidos Mirá qué gracioso esto, dice está ok sacarle fotos a los monos con cámara, con videocámara o con smartphone, pero DSLR y mirrorless cámaras también están ok, o sea, cuál es la diferencia, o sea, seguramente a un japonés le podés hablar solamente de mirrorless o DSLR específicamente, porque yo creo que el resto del mundo no sabe lo que es DSLR o una mirrorless, mirrorless por las dudas, esta es una mirrorless, esta es una cámara mirrorless que no tiene espejo, la DSLR tiene espejo, es la reflex, una reflex, pero entendés, es una cámara, ¿por qué ponen esa distinción? Es gracioso, yo supongo, supongo que es porque en muchos lugares está ok sacar fotos con celular y no con cámaras más pro, y los japoneses obviamente te vienen con una cámara, de hecho acá recién ves, mirá, tenés una Sony acá con mega lentes, el lente cuesta más de 2.000 dólares, la señora también anda con un gran lente. Y también dice, está prohibido volar drones en esta área, sacar fotografías bajo el agua y usar el palito selfie para tomar fotos, lo cual está perfecto, debería estar prohibido siempre el palito selfie, todo el mundo, ¿no? ¿No, chango? Está re preocupado. Y en muchos lugares está prohibido el monopodo, ¿ves? Por eso también entiendo, viene a la clase Un japonés viene con dos cámaras, dos cámaras, sí. De hecho este es un matrimonio, están los dos con cámaras Sony, esa es la 7, ahí tenés, entre los dos tenés 5.000, 6.000 dólares de equipo. O sea, la base de un japonés es eso. Mirá, o sea, Sony, Nikon, Canon, son japonesas, Panasonic, son japonesas. O sea, acá son fanáticos de las cámaras de fotos. Independientemente de los monitos, este es un paseo hermoso, o sea, es un bosque muy lindo y son como, llevo, mirá, 3,92 kilómetros. Habían dicho media hora de subida, media bajada, un poquito más, vamos a estar ahí, yo paré allá. Sí, puede ser. Pero serán 4 kilómetros y medio y de vuelta. Viene muy bien. Bueno, acá arriba, acá arriba almorzamos, estaba incluida. Hoy el almuerzo y la cena están incluidas en el tour. No sé si grabé mucho. No soy, yo lo aclaro sin ningún problema, no soy fan de la comida japonesa, pero comí cerdo que estaba en ese caldo. El primer día también pasó, bueno, hoy lo comí. Hoy lo comí. ¿De dónde es esto? Esto es todo acá. Todo acá. Bueno, y acá abajo hay una tienda de souvenirs. Esta es una región que tiene muchas frutas, que producen muchas manzanas. Y esto, no sé, esto no es una banda japonesa. Y entonces venden un montón de cosas así. Estas parecen nobleas. Pero bueno, se me complica poder comprarme un té. Pero porque también me explicaron que voy a grabar un video en un 7-Eleven y voy a grabar en otros supermercados cuando estén... El final de este viaje estoy en Tokio, tres días a pleno, que te venden directamente las botellas en heladeras que son al revés, son hornos y está caliente. Pero el resto no. Es así. No hay. Hay té verde. Té verde, té verde. Mirá esto, ¿eh? Me parece una resma. O sea, vos lo veis, es una resma. Y le di la botella. Y después cuando llegó mi mujer, le digo, ah, me he encontrado al vecino y le he regalado el regalo. Están gente que trabaja en artismo, que quieren hacer mejor. Mirá eso, mientras... Alguien me pidió que no lo grabe mientras habla, porque lo pongo nervioso. Pero después voy a hacer una nota. Porque está contando historias. Él está casado con una japonesa. Es un español, casado con una japonesa. Yo le estaba hablando sobre el tema de los regalos, que es muy importante para los japoneses. Es como que hay una competición. Si alguien regala algo, el otro le tiene que regalar y empieza pum, 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 pum. Está contando cosas. Se las voy a preguntar después. Esto lo tengo que subtitular. Voy a decir, bueno, ahora estamos en... Porque te dicen el nombre y tengo un problema de recordarlo. En japonés, ¿no? Pero bueno, esto básicamente es una ciudad con baños termales. Y acá está saliendo el agua. Y esto tiene feo olor. O sea, no te digo que es un olor de cloaca, pero casi... Casi... Te hay que hacer fotos. Mirá. Mirá vos. Mirá vos. Está todo pensado. Para qué... Qué bárbaro. Poné tu celular ahí para la foto. Claro, y acá el agua sale entre 50 y 90 grados, decían. Entonces, no la pueden enfriar con agua fría, ¿no? Uy, qué olor. No la pueden enfriar. Porque pierde las propiedades. Entonces, lo que hacen es tenerlas acá, en todo ese sistema, que eso permite que se enfríe naturalmente, sin perder sus propiedades. La amo. Sí, la amo. Mira, mira. Mira, mucha ternura. Está caliente. Esta está tibia, ¿ves? O sea, esta está tibia. No tomes el agua, ok. Pero está tibia. Ah, y acá hay más. Y se escucha por acá abajo también pasar. O sea, acá no sé qué temperatura tendrá, pero bueno, todo este sistema sí enfría. Esta está más caliente. O sea, en los hoteles de acá abajo puede ser que tengan los baños termales. A ver. Pero ves todo este sistema, lo está enfriando. Todo en madera. Y acá abajo. Y hace frío, ¿ves? Mirá, estoy usando hoy campera por primera vez. Creo que por primera vez. O cuando me bajé, no me acuerdo. Pero ayer me estaba muriendo de calor. Acá estamos mucho más altos. Estamos a 2.000 y algo de metros. Es un lugar donde explican la historia de estas termas. O sea, en los hoteles de acá. ¡Suscríbete al canal! 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 ah ok, este lo tienen que prender, o sea, lo mismo, cocina lo mismo que otra vez, pero bueno, todo está valido, todo y después, ¿qué más tenemos? es un tofu con matcha, con té verde esto es sobremesa? sí, sí, también, también, sobremesa sí, también, 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 ¡a ver!